¡Eh! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo en SkyBlock de Hypixel en Minecraft Y vamos a continuar con nuestro episodio A ver, varias cosas Uno, me he cambiado el texture pack ¿Vale? Porque he cambiado de versión Normalmente juego con la última, con la 15 o con la 14, ¿vale? Juego con una de esas dos Pero es que da muchos errores, ¿vale? Y me habéis dicho que la versión que menos errores da Es la 1.8.9 Que es exactamente, pues, en la que estamos Lo veis ahí arriba A la izquierda arriba Vale, pues en esa versión estoy Y claro, pues en esta versión se ve que hay otro texture pack O es que lo han actualizado O yo que sé Me he ido a SkyBlock, Hypixel, en Google He puesto texture pack Me ha salido este y este que me he descargado, ¿vale? Se ve un poco extraños A mí me gusta menos que la anterior Si os tengo que ser sinceros Aunque creo que me descargué dos Pero no estoy seguro, ¿eh? Ahora de lo que estoy diciendo Porque esto ya lo estoy improvisando ¿Dónde se cambiaban las texturas? Bueno, y también tengo el Optifine, ¿vale? En teoría si aprieto la C Sí, ¿vale? Sigo teniendo el Optifine como lo tenía antes Porque dicen que te lo tienes que descargar El Optifine A ver, Shadows No, es que yo no quiero las Shadows Coño, ¿dónde está? Tengo el vídeo Ah, coño, si está aquí Incompatible ¿Vale? Este es el que tenía Que es para la 1.13 Y es la versión 7 Y esta, en teoría Que es la que tengo ahora Es la versión 9 A mí me gustan menos ¿Vale? Pero esto ya supongo que Que es mi opinión A lo mejor a alguno le gusta más A alguno le gusta menos A mí me gustan menos Porque encuentro que se ve Demasiado perfilado las cosas No sé, el otro me gustaba más Como se veían ¿Veis que el contorno es raro? No sé A lo mejor es porque estoy jugando en 4K Y ya está, ¿sabes? A lo mejor no tiene nada más que ver Madre de Dios Bueno, pues en el anterior Episodio Estábamos intentando Conseguir una espada De los zombies Para poder matar a los perros ¿Vale? Tengo que decir una cosa Me habéis dado un consejo O... Bueno, diremos que es un consejo Me lo habéis dicho 80.000 veces Y no os estoy haciendo caso Y ahora os diré por qué ¿Vale? Me decís Que se puede matar al perro Poniéndote Un sombrero de slime El hat slime O algo así Bueno, sí Y han cambiado Han cambiado esto ¿Vale? Que este es muy bonito Este sí que me gusta ¿Vale? Bueno Pues que si te equipas eso Y no sé qué Y después te lo desequipas O no sé qué cojones Hay un bug Que bueno Que te hace ganar ¿Vale? Pero es un bug O sea, por lo que yo tengo entendido Por lo que yo tengo entendido Por lo que me habéis dado entender Es un bug Y yo no quiero utilizar un bug O sea El truco Truco que voy a utilizar Es meterme en el agua Porque ahí El perro es lento Pero eso no es un bug Es una mecánica O sea Así que Si no lo utilizo Es por eso Porque es un bug Y no me parece Justo utilizar un bug A mi favor No me gusta ¿Vale? Si quiero matar al boss Lo mataré Con lo difícil que sea Pero lo mataré Vale Y estábamos haciendo esto Porque en teoría Esta espada Joder Me voy a bajar el volumen Que me están dejando sordo Esta espada Que se puede hacer Con los zombies Te recupera vida ¿Vale? Entonces Si tú te pones La armadura Whistle Esta Si tú te pones Esta armadura Te sube un montón El mana Y después Con Con esta espada Te va subiendo la vida Cuando el bicho Te la quita Cuando el boss Te la quite Me habéis dicho Que ya no sirve O que Que ya no es tan potente O algo así Pero bueno Como la idea Era conseguir esta espada Pues vamos a intentar A ver si la conseguimos Y si ya Después nos sirve Pues me la da suerte ¿Vale? No me acuerdo Cuántos necesitábamos La verdad Espero tener suficientes A ver Quitaos de aquí Por favor Que me estáis molestando mucho Aquí hay 44 24 más 24 más Tú no tienes A ver Por favor Siempre en medio También habría que vaciar A todos estos Porque están bastante llenos Pero bueno Como tenemos los hoppers Tampoco es que me preocupen Mira Aquí tiene 3 Y aquí 38 Que manía No sé si me va a gustar Mira como quieren estar juntos Que bonito me parece Uy He roto eso sin querer 41 más Y Quitaos de aquí Por favor Lo noto un poco Vale Quita coño Y he conseguido 3 stacks Porque seguramente Me había dejado algo aquí ¿No? Sí 22 3 stacks Y 22 Ahora viene el momento ¿Cuántos necesito? Collection Zombie 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 is worth Hostia No me jodas Que necesito 2 ¿Vale? Health for 120 120 de vida Que es bastante Hay un 5% De De tu vida Y Health player Ah bueno Hay que curar Los demás jugadores Con lo cual es buena Pero el problema es que Es Eeeh Ups 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 Que creo que me equivoqué ¿No? Vale Me equivoqué En el anterior episodio En el anterior episodio Me equivoqué Estaba haciendo la espada Que no tocaba hacer Estaba haciendo la espada Que no tocaba Que era una espada Que se hacía con Enchantment Diamonds Y con un Iron Y un Under Vale Pues me equivoqué Vale Por eso en los comentarios Me decíais que no era esta Por eso en los comentarios Me decíais que no era esta Pues tenemos un problema 1 2 3 4 5 6 Ah Me cago en Dios Pues creo que no me basta Por poquito Pero no me basta O si Uy Que va Por poquito Digo No claro Me falta muchísimo Pues necesitamos Otra de estas Esta es la espada Que yo quería hacer Esta es la espada Que yo quería hacer Pues Podríamos mirar A ver si Podemos conseguir Otro corazón De estos Cuanto valen Supongo que serán Bastante caros Supongo que serán Bastante caros ¿Cómo se llama? Zombies Heard G Uff Ey 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 ¿Por qué parpadea tanto? No lo he escrito bien ¿No? Ah si ¿Están en árbol? Eh Ending soon Pua Vale Necesitamos bastante pasta Bueno Pues nada Pues no la gastaremos ¿Qué le vamos a hacer? Quiero esta espada La necesito para curarme vida Deposit No Sacaremos Un millón Y nada Ya está ¿Qué le vamos a hacer? Pues a gastar dinero Igualmente vamos a sobrar de dinero En verdad no En verdad quiero ahorrar Pero bueno Es lo que hay Geard Me molesta mucho Que parpadea Mucho Mucho pero Vale A ver si tenemos suerte Y no Nos hacen Outbeat Mientras lo que vamos a hacer Es intentar conseguir Un poco más de dinero Viniendo Viniendo aquí Y Vamos a poner las cosas en su sitio Para no tener Uy No me he dejado andar Para tener inventario Vale He cambiado de versión Porque sobre todo El problema que tenía Es que Al Al utilizar esta espada Me metía en los bloques Y me habéis dicho Que es por culpa De un bug que hay Con 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 Lo de nadar ¿Vale? Porque Cuando apretas control Se puede nadar Y te puedes tumbar Y hay un bug con eso Muy extraño Me habéis contado Yo no sé Pero bueno Es lo que me habéis contado vosotros No sé si es verdad o no Pero ahora en teoría Con esta versión Pues Deberíamos no tener Estos fallos Madre de Dios Madre de Dios Lo que tenemos Para vender aquí Lo venderé todo Eh cabrón No me piques de baja Lo venderé todo Absolutamente Y ya está Como necesitamos Bastante pasta Ahora Ahora metemos Lo que sobra aquí Cogemos un poco más Y nos vamos al hub Revisamos Que no nos lo hayan Hecho a bit De momento es nuestro Y lo que vamos a hacer Es Primero de todo Vamos a venir por aquí He cogido el piggy bank No he cogido el piggy bank Es que Se me rompió el otro día Y quiero Quiero restaurarlo Por si acaso Pero no sé si Lo voy a poder restaurar Si no lo llevo encima Yo no quiero Gradearlo Quiero Repararlo Como lo reparo No sé Como se repara Bueno Pues me lo decís En los comentarios Que vosotros sois Unos genios Expertos Vale vamos a vender Voy a primero dejar el dinero Porque quiero saber Cuanto he conseguido Así que depositamos todo Tenemos 9 millones 9 millones No es poco Está bastante bien Y nos acabamos de gastar 400 mil Ahí A ver Dejamos todo esto Y todo esto Y ahora Todo lo que nos Queda aquí Con las runas estas Tendríamos que empezar A trabajar A ver que se puede hacer Porque no he mirado mucho Y estaría guachi A hacer alguna cosa Tengo miedo De vender algo Sin querer Venga Vendemos todo esto No me han hecho Outbeat ¿No? No parece Es que si te despistas Un momento aquí Te hacen outbeat Ni te enteras Coño Ya llevamos un millón ¿Eh? ¿Qué he hecho? Vale No sé que cojones Acaba de pasar Pero Se me ha cerrado Minecraft Porque si Se me ha No consigo abrir La versión 1.8.9 No sé que ha pasado Así que vamos a jugar Mientras con Con la 14 Supongo que a lo mejor Si reinicio el ordenador Y tal Pues supongo que se arreglará Lo que no quiero es reiniciar El ordenador ahora Porque me va a llevar Mucho trabajo Por cierto ¿Alguien me ha hecho outbeat Mientras estaba intentando Arreglar esto? No Y ya lo hemos conseguido Vamos a acabar de De vender esto Porque ya que lo estábamos haciendo Uy No quería No quería llamar Esto Ahí tenemos esto Tengo el auto Jump Activado Tío No sé que Que cojones No sé que ha pasado Pero bueno Como veis No tengo Optifine Y Pues nada Pues a joderse así No sé Es que Joder Me cago en Dios Vale Menos mal que no pierdo El dinero En mi isla Porque si no Hubiera llorado Bastante fuerte Porque llevaba Un millón encima Vale Este se lo he quitado Todo Este no Vale Creo que Ya tendré Ya podré Ya podré Ya podremos Venderlo Todo Metemos Todo Por aquí Y creo que Ya estará O sea Solo tenemos que hacer Así Y tú Me lo puedes dar Todo ¿No? Sí Vale Vamos al Hub Le vendemos Todo a este señor Miramos Cuanto Hemos conseguido Que a lo mejor No es tanto Como me pensaba Pero bueno Dos millones Nos hemos llevado Así que Ni tan mal Y por aquí Esto Creo que Lo otro que necesitábamos Era un palo Así que De puta madre Después Si dejo un poco Los zombies Puedo intentar Vender Mierdas de estas A lo mejor Me dan bastante pasta Y recuperar Un poco Mi dinero Meto esto Por aquí Tres millones Hombre Pues no está mal Así por no haber Hecho nada Tres millones Está bastante bien Y lo metemos Todo aquí Perfecto Y vamos a casa Anda Vaya cosa Más rara Acaba de pasar No sé Siempre peto el juego No sé cómo lo hago Pero siempre peto el juego Un palo Aquí no tenemos Ningún palo Pero aquí seguro Mira Un palo de estos Después Necesitamos Los dos de estos Y una mesa De encantamientos Ponemos esto aquí Y esto aquí Y ya tenemos La espada Que estábamos buscando Zombie sword Pues Hellfor Vale Y esta nos la quedamos Por ahí Ahora tenemos esto Que nos recupera vida Esto que nos recupera vida Y esto que nos recupera vida Evidentemente La mejor son estas dos Y me habéis dicho Que la wisse Me la encante Con wisse Yo no sabía Que este tenía El encantamiento De wisse En plan ¿Veis que pone goldie? Pues me habéis dicho Que le hagan Encante con Con wisse Si vosotros decís Que está Yo lo intento buscar Porque me habéis dicho Que así es mejor Uy Vamos a intentarlo Que por intentarlo No quede Me han dado una flecha A ver Lo probamos Con los zapatos ¿Vale? Que no están En goldie Bueno, sí Lo más importante Es primero Tener Dinero Vamos a coger Un millón Solo para ir Haciendo las pruebas Zealus Meat King First Demonic Zealus Superior ¿Hay algún sitio Donde te digan Todas las cosas Que puede poner? Porque... Yo es que Que sea Wisse Yo supongo Que lo Leí mal Porque a mí Me extraña mucho Que sea Wisse Wisse Dragon A ver Hay una Que pone Strong Entonces podría ser Strong Strong Es verdad Con lo cual Alguno se puede llamar Wisse Mira Goldie Pero estamos buscando Otra cosa Client Fires ¿Cuál dinero Que nos hemos gastado? Claro Si nos gastamos Strong Implecent Hurtful Titanic Strong Superior Pues... Es que no me apetece Gastarme Un millón Aquí Para A lo mejor No ser verdad ¿Sabéis? Así que Creo que le voy a poner Nada Es que no sale Le voy a poner Strong Como a las otras ¿Vale? Que no se lo habíamos puesto A esta Y ya está Smart Theluz Hibi Que también puedo mirar En un segundo ¿Qué cojones me digo? A ver Vamos a mirar ¿Qué cojones me dijeron En los comentarios? Que también es una buena idea También mientras Porque a lo mejor Lo que me dijo Ya me lo he pasado Very Wisse Comentarios Cuando quieras Google Digo Youtube Si quieres Cargas Tampoco Tampoco es muy necesario No hace falta Coño 300 Ok La armadura Wisse Es mejor Ya sé que no se dice Wisse Alguien se ha quejado De que digo mal Las palabras en inglés La armadura Wisse Es mejor Con el reforz De Wisse Para que te dé más maná Yo no lo he encontrado Decidme si es verdad Porque Me estoy a punto De gastar Un millón Con esto Que tampoco pasa nada Un millón Un millón Me sobra Un millón Pero Yo no No la he visto Ahora estoy buscando Ahora estoy buscando Goldie Pero Yo la Wisse No la veo Strong Si Strong Si que lo veo Y no sería mejor Para la armadura Strong Ponerle Strong Que Goldie Pregunto Ya que estamos Haciendo esto Con Con las armaduras Superior Porque era Goldie Strong Que susto Me pensaba Que ya me lo había gastado Todo Goldie Nos ha salido Una vez Pero No nos ha salido Nunca más Así que Wisse Wisse Como No sé Como se pronuncia La verdad También podría estar Por ahí Y no haberla visto Pero no sé Me extraña mucho Que con todo Lo que llevamos ya A ver Vamos a hacer una vuelta así Vamos a intentarlo otra vez Con todo lo que llevamos ya No lo hayamos visto Superior Heavy Light Pleasant Bueno No sé La dejamos en Goldie ¿Vale? Para no gastar mucho más A ver Ahora tenemos La espada esta Que es Para subirse El maná O sea La vida Y esta Para atacar ¿Vale? Así Que Vamos a llamar a esta A ver si nos contesta Si no habrá que ir Vale Y vamos a intentar Que no lo vamos a conseguir De momento Pero bueno Vamos a intentar Esto Mierda No quiero irme Con 400.000 Porque me van a matar Y me da mucha pereza Que me maten Pero bueno La táctica es Meterse en el agua Con esa táctica Ya está Dejamos todo el dinero ahí Y vámonos A ver Que pasa Si no Pues habrá que intentarlo más Es que justamente Tampoco tengo mucho tiempo Porque en 50 minutos Tengo que hacer un directo Que es Oye Estoy grabando esto en domingo ¿Vale? Pero tengo que subir el vídeo El lunes Y mañana Tengo que ir a mis dos putos trabajos Y a la puta universidad Que entro a las 12 Y salgo a las 7 y media De la noche De la universidad Después 4 horas por cada trabajo Porque 4 y 4 Son 8 horas diarias De trabajo Que hago Así que Estoy un poco agobiado Como podéis pensar Coño ¿Por qué no dispara? Se me está bugueando Últimamente el arco Muchísimo El problema De los perros estos Es darles Porque es súper complicado Darles Tengo que matar A 142 Pero si voy a estar La vida aquí ¿En serio? 142 Me parece una barbaridad Porque es que Aunque los mates Súper rápido Joder Has de encontrar A 142 ¿Sabes? Vale Pues lo suyo es eso Quedarse aquí Y cuando spawnee Meterse en el agua Entonces el perro Va un poco lento en el agua Bueno Como nosotros ¿Vale? Y... Y pues es más fácil Matarlo Porque no te... Ah mira Vale Joder chaval Joder chaval Vamos a curarnos Un poco de vida ¿Lo veis? Este sirve A ver ¿Dónde está? Ah vale aquí ¿Por qué? ¿Por qué pasa de nosotros? El problema Uy 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 El problema Del boss final Es que Ah... Pone como crías No sé Algo súper extraño Bueno da igual Ah... Voy a matar A estos 142 Ya llevo 50 Así que No es para tanto Soy un quejique Y ya está Vale Empieza lo peligroso Me faltan Nine menos Así que Me voy a cambiar La armadura Me voy a poner La goldie Y vamos allá Vale Vamos allá No sé dónde está Vale De momento bien De momento bien Lo que le queda Muchísima vida Vale A ver si le podemos Quitar un poco No Tiene como un ok ¿Para qué? Esto es algo Que había oído Vale Vamos a recuperar Un poco de vida Vale Me he gastado Toda... Hostia No, no, no No, no, no No, no, no ¿Dónde está? Ahí está ¡Hola! Tiene otra vez Toda la vida ¿Por qué? ¿Tiene otra vez Toda la vida ¿Por qué? Si yo he estado Discutiendo contra él Todo el tiempo ¿Por qué tiene Toda la... ¿What? ¿Pero por qué Tiene toda la vida? Así no es justo Así yo no puedo Pelear contra él ¿Por qué tiene Toda la vida? ¿Tiene otra vez Toda la vida? Vale Vale, pues no No puedo luchar Contra él Porque se regenera Toda la vida Y no sé por qué Se regenera Toda la vida No puedo Bueno, pues lo he intentado Yo no puedo hacer más Ya me diréis ¿Por qué cojones Se regenera Toda la vida? No lo entiendo ¿Qué he hecho mal? Porque sé que si Estás un rato Sin darle Se regenera toda la vida Pero le he estado Pegando todo el tiempo Tengo el dedo Que me duele De hacer click ¿Qué he hecho mal? No lo sé Espero que os haya gustado Este vídeo Por lo menos Tenemos la espada Esta legendaria De la vida infinita Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Gracias!